Sidera, pendientes todos, atentos a la parte, y se dio la partida en la quinta válida para el 5 y 6, bien pareja la salida, tiene Tristaisal por la parte central a dominar la cadera, el torbillo sombra gris le plantea lucha, se vienen en el cabeza a cabeza, mientras que por la parte interior Fanduca viene para el tercero con el caballo Don Martín, ubicándose bastante bien ahora el caballo Pring Arnold, luego está quedándose Sider Game junto con Río Boconoy, señores, con él a Sierra, aproximadamente a 10 cuerpos de sombra gris que tomó la punta, sombra gris en la delantera, Don Martín pasa al segundo y busca al caballo sombra gris, Tristaisal queda en el tercero, trata de avanzar por la parte interior, el ejemplar es el Sandoca, por la parte interior Fanduca, mientras que por la parte central tratará de moverse algo el caballo Pring Arnold, dominándoles la carrera, por la parte de afuera Don Martín se abre un tanto con Sombra Gris, por la parte de afuera aprovecha Fanduca para meterse por la parte interior y acercarse a los punteros, Sombra Gris en la delantera, insistiendo Don Martín y ahora Fanduca por la parte interior contra los punteros, pero Sombra Gris trata de venirse hasta la raya, dominando Sombra Gris, insistiendo por fuera el caballo Don Martín, Don Martín y Sombra Gris, Don Martín pasa a dominar la carrera y viene atropellando el 1-6 en el game, pero les gana Don Martín la prueba con un cuerpo de ventaja sobre Sombra Gris, tercero, Sengen y en el game. En el cuarto queda Fanduca junto con Troespecias, luego Río Bocono con Señora Egonela, en los últimos lugares el caballo Fanjo y el número 7 Pring Arnold, arriba en el...